La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Revelación del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en tentación, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Venimos a adorarte Señor, adorarte en la santísima, consagrada hostia. Te agradecemos tu presencia real aquí entre nosotros. Te agradecemos todos los favores que de ti diariamente y a cada instante estamos recibiendo. Hijo del Padre, te sentimos presente aquí en la hostia consagrada, hostia de amor que refleja tu infinita misericordia para con nosotros. En este momento de adoración a tu sagrada hostia, a tu cuerpo y sangre, en este momento queremos reflejarnos tal y como somos. A ti Padre celestial, tú que nos haces vivir en la plenitud de la felicidad que necesitamos. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Alabado seas. Adorado seas mi Señor. Adorado seas. 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 Amén. Le dijeron a Jesús, ¿Qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, Les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús. Les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acomodamos para una breve reflexión. El Señor nos sigue invitando para que creamos en Él. Para creerle a su palabra. Él que nos invita a todos y a cada uno de nosotros a creer en el Padre quien da la vida eterna. Nosotros respondemos a esa manifestación de amor con nuestra fe. La fe que ponemos en la presencia del Señor. Yo soy el pan de la vida. Y creer en eso es creer en todo lo que se había dicho antes y después en las sagradas escrituras. Nosotros tenemos que agradecer plenamente a Dios que nos haya hecho partícipe de esta gracia sin igual. ¿A cuántas personas se le anuncia que Jesús, Eucaristía, está vivo y está presente? Sin embargo, no todos lo creen. Nosotros somos privilegiados cuando aceptamos estas palabras del Señor. La anidamos en nuestro corazón. La hacemos vida en nuestro ser. Gracias, Señor, por manifestarte en medio de nosotros, por quedarte en medio de nosotros, para colaborar con el Padre en la salvación de todos y cada uno de los seres humanos. La invitación a adorar al Señor, nuestro Señor, el Señor de señores, adorar a nuestro Rey. Ese Rey que es, ese Rey que era y ese Rey que será para siempre, porque es eterno. La señal que el Señor nos da a nosotros es su santa Eucaristía. Nosotros lo hemos creído y por eso hemos venido a adorar. También a todas esas personas que desde su casa nos siguen en adoración. Gracias, Padre, por esta presencia tuya a través de tu Hijo hecho Eucaristía. Levanto mis manos Y cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Para proclamar tu nombre Dios de poder Levanto mis manos Levanto mis manos Y cierro mis manos Y cierro mis manos Y cierro mis ojos Y cierro mis ojos Y cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Digno de poder Digno de alambar Señor Gloria y majestad Sea a ti Rey de la creación Señor Por siempre Por siempre Amén Amén Digno de alabar Señor Digno de alabar Señor Rey de la creación Rey de la creación Por siempre Amén Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Jesús Presente en el altar Levantamos nuestras manos A ti Levantamos un clamor Y alabanza A ti Gloria a ti Señor Jesús Tú eres santo Rey de reyes Señor De señores Jesús Jesús Cordero de Dios Que sanas Que quitas nuestros pecados Que nos transformas Te alabamos Te adoramos Señor Jesús Tú eres santo Tú eres santo Señor Gloria a ti Señor Jesús Tú eres santo Señor Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Cordero santo Que estás presente En el altar Bendito eres Señor Jesús Jesús Alabado seas Señor Jesús Alabado seas Señor Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Te alabamos Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres fiel Porque tú no nos dejas Gloria y alabanza a ti Señor Jesús Música Música Alabado seas mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas Alabado seas Adorado seas Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas Adorado seas Adorado seas mi Señor Adorado seas Señor Adorado seas Señor Tú eres Santo Rey de Reyes Señor de Señor A través del micrófono Nos llega una Comunicación Nos llega a través del teléfono Adelante Llega una Comunicación Llega a través del teléfono Adelante El Señor Siempre pone palabras en nuestro pensamiento, en nuestra boca Nueva vez Nos comunicamos A través de la vía telefónica Siempre pone palabras en nuestro pensamiento, en nuestra boca Nueva vez Nos comunicamos A través de la vía Nos rendimos a ti Señor Presentamos Nuestro corazón Y cada petición De tus hijos Señor De tus hijas Te alabamos Señor Tú eres Santo Señor Amén 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 Amén. Gloria a ti, Señor. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Amén. Pues tú eres todo amor. Y en tus brazos no hay temor. Pues tú eres todo amor. El Señor nueva vez nos habla y es una hermana, un hermano que a través del teléfono también se une a esta oración. Amén. 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 Sí, mi Señor, mi alma te alabo y te bendigo, y te glorifico y te doy gracias, y te pido perdón, Padre, porque somos pecadores, moriste por nosotros en la cruz, y te doy gracias, mi Jesús, porque sin ti no somos nada, para ti nada es imposible, mi Jesús. En esta noche te quiero dar mil gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, te doy la honra y la gloria, Señor, te doy, Señor, todo mi ser, mi Jesús, gracias, mi Señor, por toda la persona que tú pones que me ayuda, mi Jesús, te lo presento, los enfermos, Jesús, visita lo intensivo, mi Dios, visita todo el hospital, la cárcel, mira el Papa, Jesús, te presento a Don Rolando, Jesús, te presento a Dolores Velas, Jesús, te presento a Chuchu, Jesús, por su salud, mi Dios, porque para ti nada es imposible, mira mis hijos, te lo pongo en tu pie, Jesús, porque tú me lo regalaste, mi Jesús, Padre Santo, te presento a Doña Josefina, que la visite, Maestro, Padre Santo, sin ti no soy nada, sin ti nada podré hacer, mira, te presento a Televila, todos los sacerdotes, mi Dios, para que tú nos enseñe su camino, Santo, porque el único sano es tu camino, Señor, Padre, no me dejes sola, Padre Santo, tú sabes la soledad que estoy viviendo, te lo presento a mis hijas, visítalo, mi Jesús, tú sabes mi soledad, mi enfermedad, mi Jesús, porque yo sé sin ti nada, nada imposible, para ti nada imposible, Maestro, porque me deposita tu confianza, mi confianza en tu mano, porque, Padre, tú es el único que yo tengo, tú es el único que yo tengo de preso entre todos los enfermos, Jesús, la cárcel, los sacerdotes, mi Dios, gracias, Señor, bendito y alabado sea tu siempre, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, visita a toda la casa de familia que sufre, mi Jesús, y toda la juventud, mi Dios, te lo pongo en su mano, bendito, bendito, alabado sea tu santo nombre, gloria a ti, Jesús, bendito, alabado sea por siempre. Te alabamos, Señor, nos rendimos a ti, te entregamos cada petición, Señor, cada corazón, Jesús, de todo televidente, cada familia que está mirando ahora, mirándote, Señor, toca, toca el corazón, toca el corazón, transforma el corazón, Señor, bendito eres, Señor, Jesús, bendito eres, nos rendimos a ti, Señor, bendito eres, 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 bend Me rindo a ti, pues tú eres todo amor, pues tú eres todo amor, y en tus brazos no hay temor, pues tú eres todo amor, pues tú eres todo amor. Y en tus brazos no hay temor, entregamos a ti nuestros miedos Jesús, nuestra angustia, hoy toda depresión, toda enfermedad, la traemos a tus pies Jesús, sana, sana Jesús, libera Jesús, restaura Jesús, cada corazón, cada corazón, una nueva llamada para este espacio de oración. Gracias Señor, porque no solamente nos da respuestas, sino que nos da vida, nos da tu presencia, nos da tu amor. Gracias. 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 Escuchamos esta llamada de alabanza, esta llamada que nos hace un hermano una hermana. Gracias. 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 Señor bendice cada familia presente, cada familia de nuestro país, cada familia que en este momento te mira y pide sanación, pide liberación, pide transformación. Gracias. 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 Adelante. Alma Rosa II, Marisa, quiere bendecir, adorar, dale gracia a ese Santísimo Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria y alabanza, porque tú has hecho tanto por mí y has preservado la vida. Bendito eres, Señor, te pido por el sí de mi esposo, te pido por todos los enfermos, por cada uno de mis hijos, por la juventud, los adolescentes. Te pido también, Señor, por tantos enfermos que hay internos. Te pido, Señor, la misericordia divina, que tú, Cor, me dé mucha bendición este hogar y que me aumente la fe, me dé la esperanza. Te pido por las convivencias, Señor, por mis hermanos todos. Te pido también, Señor, que seas tú quien guíe mi vida en todo momento, como es que me quite todos esos pensamientos, esos pensamientos negativos, Señor. Bendice al Papa, a esos jóvenes que van a juntarse con el Papa, o los diáconos, por los sacerdotes, por los seminaristas, por cada uno de mis vecinos. Y te doy gracias, Señor, bendito y alabado sea tu santo nombre, por todos mis hijos, por su trabajo, Señor, por el trabajo de cada uno de ellos, para que yo, Señor, pueda siempre seguirte a ti, tener serenidad en mi cabeza, darte mi corazón por entero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en esta hora, queremos presentarte este canal, este es tu canal, te le digas, Señor. Padre, te pedimos que tú desgrame tu gracia en este canal, que tú rompas todas cadenas, Señor, que tú llenes los graneros de este canal, bendito sea el nombre de Dios. Que tú te pases grandemente en este canal, y saques todo lo que no te agrave en el nombre de Jesús. Vivera, Señor, rompe, que deriva todo muro en esta hora de este canal, bendito sea el nombre de Dios. Te presentamos este país también por los cuatro costados, para que tú, Señor, derrame tu gracia, tu amor, tu misericordia, bendito sea el nombre de Jesús. Para que ceza la violencia, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito y alabamos te. Aleluya. Gloria y alabamos drie. Te adoramos, Jesús, te agradezco, te damas gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo Dios. Hermano, pídele al Señor, hermana Que bendiga a tu familia Que bendiga a tus hijos Que sane, que libere, que transforme Este es el momento Mira a Jesús presente en el altar Vamos a pedirle Entra, Señor, a mi casa Y bendice mi familia Llénala de tu amor Llénala de tu alegría Entra, Señor, a mi casa Entra, Señor, a mi casa Y bendice mi familia Llénala de tu amor Llénala de tu alegría Entra, Señor, a mi casa Entra, Señor, a mi Y sana a mi familia Y sana a mi familia Llénala de tu amor Llénala de tu alegría Entra, Señor, a mi casa Entra, Señor, a mi casa Y libera a mi familia Y libera a mi familia Llénala de tu amor Llénala de tu Llénala de tu alegría Nos diste pan del cielo Que contiene en sí todo el ente Oh, Dios, que en este admirable sacramento Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos, nos conceda venerar De tal modo los sagrados ministerios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente En nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Bendito eres, Señor Gloria y alabanza a ti Gloria y alabanza a ti Gracias, Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Gloria 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 a Jesús, el Señor, al concierto de Dios. Al nombre y sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al concierto de Dios. Al nombre y sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al concierto de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, virgen y madre. Bendito sea el nombre de María, virgen y madre. Bendito sea San José, su casticísimo esposo. Bendito sea San José, su casticísimo esposo. Bendita sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Amén. Las manos altas levantan, glorifican su nombre y adoran, le haré, Cristo, nuestro Dios, mi Rey. Las manos altas levantan, glorifican su nombre y adoran. Las manos altas levantan, glorifican su nombre y adoran. Las manos altas levantan, glorifican su nombre y adoran, le haré, Cristo, nuestro Dios. Agradecer la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero también agradecer a este coro tan maravilloso que nos ha hecho vivir y sentir la presencia de Dios aquí en medio de nosotros. Agradecerle a cada uno de ustedes su presencia para adorar a nuestro Señor. Que esta asamblea, que cada día se purifique en la presencia del Señor. Agradecer a todos y cada uno de los que nos siguen a través de la televisión, porque también ellos desde su condición adoran al Señor. Gracias por este espacio al canal. Gracias a todos por venir a adorar al Rey de Reyes. Gracias. Las manos altas levantan, glorifican su nombre y adoran. Las manos altas levantan, glorifican su nombre y adoran. Gracias. Gracias.